Hoy, en Casami Noticias, ¿cuál era la noticia importante que tenía que dar el creador? ¿Por qué no se subió contenido a RL Kagamine? ¿Lother será real? Hay muchas fantasías entre los fans de que los creadores de Lobitos Contentos y Sr. Oter Kasami son pareja. Y lamentamos decepcionar a aquellos fans que si peban a Oter por Izana Kun, pues lamentamos decirles esta información. Y bueno, la verdad entre estos y de Oter está con Izana o si está con Luna, pues sí, Oter está con Luna. Pasemos al número 2. Una de las dudas que se han aclarado entre los fans es de por qué RL Kagamine ya no ha subido videos. Y muchos dicen que la amistad entre Ángela San y Oter Kasami ha terminado. Y la verdad es que cuando Oter Kasami perdió esta cuenta, también perdió la de RL Kagamine. Y no pudo subir más contenido de los Vocaloid y además Oter Kasami y Ángela San no dieron una amistad. En realidad, son hermanas. Exacto, son... Espera... ¿Hermanas? Oter, ¿quieres decir que ya saliste del clóset? ¿Qué? Claro que no, boba. Eso jamás estuvo en duda. Me refiero a mí misma como mujer, ya que quien hace nuestras voces en este canal es una chica. Exacto... Espera... ¿Qué? ¿No es un hombre? Pero dice que tiene una relación con Luna. Es una broma entre ellas, ¿no? No, ellas sí son pareja y se aman mucho. Exacto, como decían... ¿Qué? ¿Es de verdad? ¡Ugh! Y tal vez se estén preguntando, ¿qué esta broma ya no la habían hecho antes? Pues, sí. Y la primera vez no fue broma, pero luego decidimos hacerla una. Yo pensé que en realidad sí era un chico. Sí, todo mundo lo dice, pero tranquila, te acostumbrarás. Creo que necesito a Scorboney.